Somos un equipo obrero, vamos con gran pasión, sabemos mucho de hierro, nuestra forja es la ilusión. Y aranes, y aranes, te brindamos los apanes, y aranes, y aranes, todo por nuestra afición. Y aunque los hornos fumean, no nos quitan la visión, deludir nuestros colores, y chutar siempre a gol. Que hará, que hará Sube la mano y grita 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 Sube la mano y grita